Hola muchachos, ¿qué tal? Yo soy Lismar, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un haul de ropita coreana, pedí algunas cositas en la página de YesStyle. Si les interesa algo, les voy a estar dejando los links en la cajita de información. Y pues nada muchachos, sin más que decir, vamos a comenzar con este video, porque si no, ya saben que se hacen las guitsimos, las guitsimos, y esta muchacha nunca deja hablar. Pero bueno, me cacho y ahora sí vamos a comenzar con este video. Voy a comenzar primero que nada con este trajito de por acá, que es así en color rosita pastel. Este me gustó bastante porque siento que es así como que muy llevadero para cualquier ocasión, cuando te quieres arreglar mucho, pero no te quieres esforzar. O sea, quieres algo así como que simple, pero al mismo tiempo elegante. Siento que es perfecto para esas ocasiones, cuando no tienes mucho tiempo para arreglarte, pero quieres algo que se vea bonito, que se vea lindo, que te puedas poner y ya está. No tengas que armar como que un outfit completo. Igual y sí con este, pero solamente ocuparías como unos zapatitos bonitos, unos blancos, algún bolso lindo y ya está. O sea, no te tienes acá que reventar la cabeza intentando como que buscar las piezas perfectas para tu outfit, porque este vestidito la verdad es que luce bastante bien con cualquier cosa que te pongas. Con sandalias, con tenis, con zapatillas, con cualquier bolso también siento que se ve súper bien. Con una bolsita blanca o beige o café. Me gustó bastante porque no es un vestidito en sí. O sea, sí es como aparenta ser un vestido, pero en realidad es un trajicito. Es un vestido short, como un tipo jumpsuit, pero no es un jumpsuit. Lo que me encanta de esta prenda es de que es súper cómoda. Aparte de que la calidad se siente muy, pero muy bien. Y este me lo pedí en talla M. Y ese es tal, me gusta pedir la ropa en talla M porque me ha pasado que viene la talla... Bueno, no que venga reducida. Bueno, yo lo veo un poquito que viene reducida porque las coreanas son así como que súper, súper flaquitas. Y pues yo para no errarle, muchachos, yo siempre pido en talla M. Y la verdad es que me quedó muy, muy bien. Después también me pedí este otro trajicito de por acá, que es en color blanco. De este me encantó el encaje, el diseño que tiene en las orillas... Ay, ya se me cayó, oigan. El diseño que tiene en la parte del short, mero abajo, luce súper bonito. Así como que muy femenino, muy girly, muy fancy también. Y eso me encanta. También del cuello es así, viene así con encaje súper bonito. Pero es un encaje más sutil, más exquisito. Lo sentí bastante bien, súper, súper cómodo. La tela también me encantó, de súper buena calidad. Es una tela tipo saco, algo así, pero delgadita. Se transparenta un pelín, pero nada que no se pueda solucionar con un fondito nude abajo. O con un brand nude o un chonino así nude. Este también viene con cinto, viene con un cinto blanco que lo hace así como que un poquito más casual, siento yo. Es divino. Este también me lo pedí en talla M. Ah, no, este me lo pedí en talla S, muchachos. Creí que me lo había pedido en M, pero nope. Me lo pedí en talla S, como quieran les recomiendo un montón, que chequen las medidas. También me pedí este otro de por acá, que también es un trajecito. Es un vestido short sumamente comodísimo. Comodísimo y lo que le sigue. Es precioso este de por acá, muchachos. Trae botones en la parte de en medio. El escote es muy bonito, es de manga larga. Es así como de cedita o tipo seda, lo que es la tela. Viene muy bien, de excelente calidad. Trae doble telita. Este me lo pedí en talla M. Me encantó el estampado, es demasiado bello. Viene un pelín cortito, pero viene bastante bien. Me gustó un montón. Este ya lo usé, muchachos. Solamente que no me he tomado fotos con él, pero me pareció súper lindo de todas maneras, como para una sesión de fotos. Se me hace así como que muy cookie, no sé por qué. Y luego también me pedí este otro por acá, que es en color así beige. Este también es muy bonito. Las mangas son de maya, son así transparentes. También tiene así como que perlitas en las mangas. Bueno, lo que es toda esta parte de aquí hasta llegar hasta por acá. Y también tiene perlitas en esta parte de aquí, de donde termina el vestido, en la parte de arriba. Este queda pegadito, pero no tan pegadito como me hubiera gustado. Es en talla M. Me arrepiento de no haberlo pedido en ese, muchachos. Este sí viene algo amplio, pero es que es hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Es hermoso, de verdad. Me encantó la tela, me encantó cómo es de aquí. Es que todo el vestido en sí es precioso. También trae doble telita para que no se transparente tanto. También me pedí este otro que es así en color blanco, pero trae como un fondito color hueso en la parte de abajo. Muchachos, este de acá es preciosísimo. Este también es de encaje, es así, la manga es de encaje. De hecho, todo el vestido es de encaje, muchachos. Pero la manga está así con transparencias, es súper bonito. Lo que me encantó de este vestido es de que en la parte de atrás trae como tipo Swarovski. Obviamente no es Swarovski, pero es así como simulando Swarovski, brilla un montón. Son los cordoncitos con bastantes brillitos hermosos, pero le dan al vestido un toque muy, muy peculiar, muy lindo, muy romántico. Es un vestido tierno, es femenino, es elegante. Este sí me quedó un poquito cortito, pero me gustó de todas maneras. Después también me pedí este otro vestido camisa de por acá. Este no me encanta. Bueno, es como un jumpsuit con tela estilo camisa. La verdad es que este no me encantó tanto porque no me hace mucha figura que digamos. O sea, como que me veo pareja, muchachos. Siento que me aumenta también unos kilitos. Y eso como que no es de mí muy agrado. Sí, muchachos, si les gusta el jumpsuit, se los recomiendo. Pero si tienen el cuerpo como yo, bueno, yo soy algo parejita, la verdad. Tomen en cuenta que el vestido no es que haga una gran figura porque la verdad es que no. Incluso siento que me veo más pareja de lo que ya estoy. Pero de que se siente súper bien la calidad, súper, súper bien, eso no se puede discutir definitivamente. También me pedí este que viene siendo como un tipo palazo. Este es así. Este sí es algo transparentito, pero lo que me gusta es de que trae fondito en la parte de abajo. Entonces, a la hora de traer doble tela, no se te va a transparentar tanto como con otras prendas que no traen doble fondo o doble tela. Y eso me gustó mucho de este palazo, muchachos. Es muy lindo. Solamente que sí me pondría como un bra straple nude en la parte de aquí de arribita porque sí se transparenta. La tela es un poquito más delgadita de esta parte de aquí de arriba. En sí, lo que estoy viendo ahorita es de que es de doble tela todo el palazo. Solamente que en la parte de arriba la tela es más delgadita, por lo que se va a transparentar un poquito más. Pero aún así me encanta. Se le hace moñito en la parte de atrás. Se ve muy coqueto este palazo de acá, muchachos. Muy lindo, perfecto así como para la playa. De hecho, para eso lo pedí, para la playa. No sé hasta cuándo voy a ir, pero espero ir pronto. La última prenda que me pedí, muchachos, fue este vestido de aquí, que también es un tipo jumpsuit. Este me lo pedí en talla M, pero lo curioso, muchachos, de este jumpsuit es de que los botones vienen un tantillo chuecos. No sé por qué, no sé si viene mal fabricado. No tengo ni idea, muchachos, pero viene un tantillo chuecos, lo que son los botones. Ahora lo voy a mandar a arreglar con la costurera porque sí me gustaría usar este jumpsuit, muchachos. Es precioso. La calidad de la tela también está súper bien, de excelente calidad. Me encantó. Tiene unas transparencias muy bonitas en esta parte de aquí, aparte de que tiene así como que brillitos las mangas. Y es así como de gasita y eso me encantó. En sí todo me gustó, es de panita, lo que es la parte de color negro, pero los botones no sé por qué vienen así chuecos. Y aparte de que queda bien ajustadito, o sea, no queda flojo, no queda aguado, o sea, queda muy bien. Y eso me encantó del jumpsuit. Ahora les voy a mostrar algunos accesorios que también pedí en la página de YesStyle. Me pedí estos zapatos de por acá, muchachos, que son así como estilo sandalias, pero con tacón. La verdad es que lucen súper bonitos. Estos sí me quedaron, son así en color negro, vienen con su cordoncito y ya nada más tú se lo pones aquí, te lo ajustas a la hora de que te lo pones. Quedan bien, bien bonitos estos zapatos, de verdad se ven preciosos. Aparte de que se sienten de muy buen material, estos me los pedí en talla 240 en la página de YesStyle. Son muy cómodos también, traen como un colchoncito en la parte de aquí, como para que no te canses tanto a la hora de caminar. Eso me gustó mucho, estos zapatitos. Otros que también me pedí en la página de YesStyle fueron estos de por acá, que estos sí me quedaron bastantito grandes y no sé por qué si los pedí en la misma. Ah, no, estos los pedí más chiquitos. Sí, estos los pedí en talla 38, los otros los pedí en talla 240 y estos en talla 38. No entiendo por qué me quedaron más grandes. Misterios de la vida, muchachos, pero son un poquito más así como que el tacón es más tupidito, más así delgadito. Y luego de aquí, de lo que es la plataforma, es más recta hacia abajo. No tienen tanta plataforma, la verdad, de hecho no tienen nada, pero me gustó mucho el estilo. Estos también traen colchoncito. Ahora, también me pedí estas bolsitas. Bueno, la primera que les voy a mostrar es esta de aquí, que es así, es en color como beige, como color cafecito, clarito. Esta es muy bonita, se ve bien elegante. También siento que le queda a muchas cosas. El material no se siente así como que wow, cálmate, que se siente bien cariñoso, que te la bañaste. Qué lujoso material, no. Es un material que sí se siente algo, no frágil, pero, o sea, no se sienta acá de que lo más, ¿me entienden? Digo, también el precio, o sea, está muy bien para lo que es en sí el material. Ok, ok, no haya como abrirle a la bolsita. Es un material algo delgadito, muchachos, pero la verdad es que aparenta ser un material de muy buena calidad. Yo veo la bolsa y yo siento que esta bolsa debe costar un montón. Pero a la hora de que tú tocas el material, que bueno, ¿quién lo va a andar tocando? No vas a andar ahí por la vida con tu bolsa, con todo el mundo tocando la bolsa, porque pues eso sería algo muy extraño, la verdad. Siento que sí das el catazo con estas bolsas, porque se ven así como que súper fancy, súper bonitas. Y para lo que son, siento que están muy bien. Tengo bolsas que he comprado así, que tampoco no es que se sientan de la mejor calidad y que ya tengo años con ellas, de verdad. Entonces también dependerá mucho de los cuidados que le des, pero es una bolsa muy bonita. A mí personalmente me encantó. Ahora, otra que les voy a mostrar que esta sí se siente de un mejor material. Se siente de un material bastante resistente. Esta sí yo la compraría por mucho más del precio de lo que cuesta en la página 10S Style, porque es una bolsa que realmente, o sea, tú la tocas, la sientes, la ves y se ve cara. O sea, se ve, se siente cara. La otra sí les puedo decir que no se siente así como que tan cariñosa, pero se ve cariñosa. Y esta acá, o sea, se ve carísima. Y se siente carísima. Pero está barata, o sea, es lo chido de que está baratita, no tienes que gastar mucho dinero, te ahorras mucho, mucho dinerito en una bolsa así, porque aparte esas también duran un montón. Cuando compras una bolsa barata y que encima se sienta resistente, dices, ya triunfé, ya me saqué la lotería de la vida. Porque muchachos, no siempre pasa algo así, la verdad. Bueno, puede que sí, puede que sí tengas la suerte de encontrar bolsos baratitos a muy buena calidad, pero habíamos personitas como yo que es muy raro encontrar grandes cosas a buenos precios. Y siento que esta bolsa es como una de esas bolsitas de las que de verdad son buenas y no son tan caras. De hecho, no es nada cara esta bolsa de por acá, muchachos. Para lo que es en sí, el material está súper bien. Y el color me encantó, aparte de que está súper espaciosa por adentro, le caben un montón de cosas. Más que una pañalera. En serio que sí. También de accesorios me pedí estos dos sombreros, este por acá y este por acá, que son perfectos para la playa o para tomar fotos. Lo que me encanta de este acá es de que hace un montón de sombra, o sea, no te vas a andar ahí asoleando en pleno cholazo. Palabras inmortales. Si es así con un muñito en la parte de atrás o si te lo quieres poner así o así, como tú quieras ponértelo, la verdad es que luce súper bonito. Y el color también me encantó, es un color así hueso precioso. Este ya viene siendo un tono un poquito más beige, más oscurito. Este trae un listón negro que lo hace así como que sumamente coqueto, bien pipiris nice que se ve uno con estos. Bueno, eso es lo que yo creo. Tal vez uno no se ve a pipiris nice, pero a mí me pasa, oigan, que yo me pongo un gorro de estos y yo me siento bien pipiris nice. Muy bonitos los gorros. Very pretty, very nice. Muchachos, y también me pedí este que es un alajerito. Es como una cajita donde puedes guardar todos tus accesorios. Está súper bien si quieres mantener tus accesorios libres de la humedad, libres del sol, libres de la luz para que te duren más tiempo, que no se te echen a perderlo. Luego, si es que compras o usas accesorios como yo de fantasía, a mí me encanta usar cosas de fantasía, aunque a veces ahí mi orejita se ande muriendo y ande dando las últimas. Pero me gusta porque aparte que son más económicos, uno se puede comprar un montón de cositas, un montón de estilos por bien, bien poquito dinero. Aparte de que puedes estarlos cambiando a cada rato. O sea, si ya te aburriste de usar algunos, pues usas otros que te acabas de comprar. O sea, puedes cambiar estilos muy a menudo sin tener que gastarte el dineral de la vida. Y para guardar accesorios bonitos como collares, aretes, anillos, todo ese mere que tengo, muchachos. Bueno, para eso compré esta cajita por acá, que la verdad, les voy a ser sincera, me la imaginaba más grandecita, pero no está mal. Es súper padre para llevarla contigo de viaje. Al menos ya se dan una idea de más o menos el tamaño. Yo ahora sí que soy su conejillo de indias. Y pues así es como luz, así es como se ve. Se le hace así si quieres guardar aquí como anillos. Y aquí es para los aretes, no sé si la puedan ver, pero se ve muy bonita. Ahora, de accesorios también me pedí esta que es una cadenita. Y por acá tenemos otra cadenita más, porque me están encantando las cadenitas últimamente, como pueden ver. Y me pedí una que trae así la forma de una mariposa, súper bonita. Y la otra es en forma de corazón. Se ven muy lindas las dos. Son pequeñitas porque a mí me gusta que sean así pequeñitas. Bastante exquisito el material. O sea, es un material que sí se siente de muy buena calidad. Pero es así como que muy exquisito, nada así pronunciado, algo bien sutil. Y es lo que me encanta, me encantan los collares que son así. Y ese style también maneja collares que son así como que un poquito más crunchy. No sé si se les diga crunchy o así gruesos. No recuerdo el nombre de esos collares, pero que son así como que más gruesos. Y también me pedí este por acá, que también es un collar bien, bien exquisito. En forma de corazón se ve hermoso, brilla un montón. La calidad súper bien de 10. También me pedí estos que, bueno, estos sí son scrunchie. Quizás los estaba confundiendo con estas donitas que son para el cabello. Son unas donitas para el cabello que lucen muy, muy bonitas. De hecho, están viniendo últimamente mucho de moda. O creo que ya pasaron de moda, quizás ya pasaron de moda. Porque yo estoy muy, muy ahora sí que alejada del mundo de la moda, muchachos. Pero a mí me gustaron. De hecho, mi mamá me las pidió. Pero yo también las voy a usar porque la verdad me parecieron súper bonitas. Son muy útiles para cuando no tengas ganas de peinarte. Prefieres algo así como que rápido, un chonguito o algo así. Con estas te ves arregladita, pero bonita. Y aparte que no son tan caras. De hecho, venden varias por bien poquito dinero. La verdad no recuerdo cuánto me costaron estos de por acá. Pero sé que no costaban mucho dinero, muchachos. De hecho, estaban bien económicas. Me pedí una en color negro. Otra en color, bueno, en este color que ven aquí. Que es como color turquesa. También me pedí una en color café o dorada. Es como entre café y doradito. También me pedí estos lentes de por acá. Que son así en color negro. Y estos también los quiero así como para la play. O bueno, estos también así como que para salir. Para cuando esté el sol, lazo a todo lo que dan. Pues ya te los pones y bien a gusto. Que andas, que sol ni que nada. También me pedí esta diademita de por acá, muchachos. Últimamente no se puedan ver, pero me encantan las diademas. Me encanta porque hay veces de que yo soy una persona que soy muy floja para peinarme. Y las diademas la verdad es que me sacan de muchos apuros. Las diademas son mi solución a las greñas que se me hacen de vez en cuando. Entonces, para esos días donde no me quiero peinar, ya nada más me pongo una diadema, muchachos. Y asunto arreglado. Ando bien a gusto con ellas. Y esta diademita de aquí me encantó porque yo siempre he sido muy fan de Blancanieves. Siento que se ve muy bonita. También me pedí este cosito de por acá. Que no sé cómo llamarlo. Un almacén. Se podría decir que es como para almacenar así cosillas. Este lo quiero más que nada para el baño. Para acomodar como ahí jabones, cremas. Para el shampoo también está muy bien. Me encantó porque siento que se ven más organizadas las cosas. Ya no se ve así como que todo el rebuznadero de cosas. Sino que se ve algo más organizado, más bonito. También para el maquillaje, para las brochas. Es así de plástico duro. Pero me gusta, me gusta para organizar. Y por último me pedí este por acá. Que es un portavasos, se podría decir. Aquí puedes acomodar muchas cosas. Tanto velas como perfumes. Pero es así como para decorar la casa. Para ponerlo donde tú quieras. Y la verdad es que me gustó bastante. Es así como de mármol o simulando mármol. Es de cerámica. Creo que es de cerámica. Se siente como cerámica. Pero se ve muy bonito. Y me encanta porque para ponerlo sobre superficies. Así donde quieras darle un poco más de vidita. Un poco más de luz. Que se vea más bonito. Y pues nada muchachos. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así no olviden darle manita arriba. Les voy a estar dejando todos los links en la cajita de información. Para que vayan y chequen si es que algo les interesó de por acá. Y espero verlos muy prontito por aquí. Por estos rumbos en un próximo video. Bye. Mua. 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 Mua.